Si me pides que me quede, yo me quedo Cuando se trata de ti Tú sabes que yo no lo pienso dos veces Varias veces Me dijiste que paráramos Y ya llevamos un par de meses Un par de meses Como siempre Te vas un fin de semana pero vuelves Me tengo que ir a Los Ángeles hoy viernes ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? Te duermes, te duermes ¿Por qué no vienes si conmigo te duermes? Te duermes, te duermes Si me pides que me quede, yo me quedo Cuando se trata de ti Tú sabes que yo no lo pienso dos veces Varias veces Me dijiste que paráramos Y ya llevamos un par de meses Un par de meses Como siempre Te vas un fin de semana pero vuelves Me tengo que ir a Los Ángeles hoy viernes ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? Te duermes, te duermes ¿Por qué no vienes si conmigo te duermes? Te duermes, te duermes ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? ¿Por qué no vienes si conmigo te duermes? Te duermes, te duermes ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? ¿Por qué no vienes si encima mío te duermes? ¡Suscríbete al canal!